...mundial del Consejo Mundial de Boxeo del peso crucero Wayne Braithwaite, el púgil de Guyana que va a defender su título por primera vez ante este boxeador el púgil zurdo de Cincinnati, el norteamericano Ravea Springs que va a ser el aspirante en este campeonato del mundo antes de meternos en faena vamos a contestar uno de los tantos aficionados que nos preguntan sobre el K1 bueno pues podemos decir que el próximo sábado de 7 a 9 tendremos un resumen de las finales de Tokio el próximo sábado día 22 exactamente y luego ya sabéis los aficionados que en abril y mayo vamos a comenzar la temporada de K1 tenemos los torneos de Saitama y de Las Vegas que les ofreceremos así que pueden estar tranquilos todos los aficionados al K1 que en breve volvemos con toda intensidad y con toda fuerza pero para abrir boca este mismo sábado día 22 exactamente día 22 bueno pues tenemos ahí la suerte de revivir los combates de cada uno y la suerte real es la que tenemos ahora porque vamos a ver a Wayne Braithwaite poniendo el título, observen el récord, un récord impresionante 18-0 con 5 caos ya hemos visto aquí en Eurosport a Wayne Braithwaite en su primera defensa ante Vincenzo Cantatore Jorge que yo creo que fue clara para Braithwaite sí, fue un combate donde Wayne Braithwaite después de una espera agónica de muchísimo tiempo casi 11 meses esperando la oportunidad de hacer un título del mundo pues por fin le llegó, se fue a Italia, se metió en la boca del lobo y ganó a Vincenzo Cantatore por cao técnico en el décimo asalto además de manera muy contundente lo hizo ya demostrando lo que es es un boxador muy competente quizá no es una superestrella pero es un pugil zurdo muy bueno que también sabe boxear como ortodoxo que no es especialmente vistoso pero sí es muy muy fuerte que ha tenido una carrera muy difícil que nadie le ha regalado nada y por lo tanto eso ha forjado un carácter duro en este boxador Wayne Braithwaite que a mí me causó también buena impresión sin ser muy vistoso, muy espectacular ante Vincenzo Cantatore pero que es un pugil muy fuerte, muy rocoso, muy sólido y que creo que puede ser un buen campeón del mundo bueno pues es el boxeador que está recordando bueno el que se ha llevado el cinturón que tuvo Juan Carlos Gómez el cubano y ahora mismo pues quiere hacer sus pinitos en el peso pesado aunque desde el momento no termina de destacar y eso le supuso a Wayne Braithwaite pues una espera porque él tenía que hacer el título con Juan Carlos Gómez al final el cubano pues se fue al peso pesado y casi un año estuvo esperando este hombre hasta que le dieron la oportunidad y por fin pues la tuvo con Vincenzo Cantatore y desde luego esa espera se le hizo pagar al italiano porque boxeó con grandísima contundencia Wayne Braithwaite el hombre de Guyana el boxador con el calzón verde y los vivos dorados y rojos boxador que además principalmente ha salido ahora con la guardia de Diestro cuando él normalmente boxea como zurdo zurdo sí y como zurdo está boxeando Rabea Springs el boxador de 31 años de Cincinnati Ohio con un récord de 25-19 bueno él ha sorprendido quedó como un desequilibrado momentáneamente Wayne Braithwaite y se vio sorprendido ahí por Rabea Spring posador de Cincinnati Ohio 25-2 con 19 caos que viene de obtener una victoria importantísima con el título de la NABO el título norteamericano de la organización que no es un título de gran importancia pero lo consiguió derrotando por cada un décimo asalto a William Gathry pero luego pues es una victoria con mérito ante el excampeón mundial eso le ha catapultado a Rabea Springs para disputar este título y vamos a ver cómo se desarrolla el combate aunque es una defensa voluntaria exactamente sí, sí, por supuesto pero claro que le ha metido ahí en ese grupo de contendientes a Rabea Springs y Pugel que fue muy buen amateur a Rabea Springs como profesional pues quizá pues decepcionó en su debut donde perdió tiene otra derrota ante Kenny Snow y el resto pues han sido victorias quizá pues la más importante de ellas pues ya la mencionaba ante William Gathry y Gwen Bredwick que es profesional desde el año 97 un boxador que prácticamente no ha tenido patria ni sede porque ha boxeado en muchísimos sitios en Francia, en Guyana, en Trinidad, en Estados Unidos a Italia se fue a conquistar el título vuelve a Estados Unidos es decir, no es un hombre que haya tenido un promotor que le haya ido apoyando dándole esos combates fáciles sino que ha sido un boxador que se lo ha tenido que ir ganando todo que entrena en el mítico gimnasio Gleason del Brooklyn neoyorquino donde reside y que como ven pues es un boxador muy fuerte muy contundente no de los más vistosos pero desde luego es un boxador que cuando se pone ahí en movimiento es muy difícil pararle de 18 triunfos 15 antes del límite y ante buenos rivales bueno y el detalle que veíamos en la pantalla las 13 últimas peleas de Gwen Bredwick 13 caos y Rabea Springs un hombre que como amateur fue un buen boxeador ahora va a intentar frenar a Wayne Bredwick pero está pasando mal porque ha salido con mucho ímpetu el campeón mundial estamos viendo quién es el mejor boxeador del mundo en esta categoría hombre a veces no siempre el campeón del mundo es el mejor o el del consejo pues para muchos quizás piensen que Vasily Jirov el kazajo pues tenga más categoría que Wayne Bredwick el campeón de la IBF por supuesto yo creo que Johnny Nelson el británico de la WBO pues no llega a la altura quizás de está ya quizás un boxeador ya veterano que quizás pues esté vamos a decir que quizás pues una cuesta pequeña cuesta abajo aunque ya tuvo cuestas abajo y se recuperó Johnny Nelson por eso lo decimos con reservas pero bueno siempre es un boxeador importante lo que es importante es que ahí se pueden hacer una serie de enfrentamientos se dice que Vasily Jirov podría enfrentarse a James Toney que sería un grandísimo combate también en los Estados Unidos y que el vencedor de este duelo entre Wayne Bredwick y Rabia Springs pues podría ser el boxeador que podría hacer una unificación ante el vencedor de Vasily Jirov y James Toney por lo que tenemos ahí se habla muchas veces de estas cosas pero ahí ven boxeadores de Guyana Tony Marshall vemos Dennis Andries el boxeador que bueno de nacionalidad británica Terrence Ali el seis cabezas también el seis cabezas Andrés y Luis son todos buenos boxeadores Vivian Harris también boxeador que está Terrence Ali fue un súper ligero también allá a principios de los 90 Dennis Andries que fue campeón del semipesado aunque prácticamente toda su carrera la hizo en Gran Bretaña y creo que yo que adoptó además la nacionalidad la nacionalidad británica creo que ha hecho títulos británicos y todo si boxeador también fortísimo tremendo pues acaba de comenzar el segundo asalto y Wayne Bredwick el campeón que no está haciendo labor de campeón ni mucho menos o si según lo miremos ha salido por todas y a noquear a Rabia Springs desde el principio el otro campeón que nos falta el de la WBA Jamar Mormek un pugil galo al que también le hemos visto nacer hicimos con él la primera comunión le bautizamos se casó con nosotros Jamar Mormek en Eurosport ahora está de campeón del mundo ya y con Alexander Gurov hizo su última defensa al que noqueó un boxeador Alexander Gurov que ahora ha vuelto pues con el latillo al hombro ha vuelto a Europa y pretende recuperar su título europeo y Wayne Bredwick el consejo mundial de boxeo bueno pues que comete de las suyas como la mayoría de organismos por supuesto no tanto como la WBO como todos como todos exactamente pero bueno quizás a lo mejor alguna metedura de pata menos aunque ahora se le está echando en cara que a Wayne Bredwick esto es una defensa voluntaria tiene que vencer a Rabia Springs pero le han dicho que si vence a Rabia Springs tiene que defender nuevamente ante Vincenzo Cantatore o tendría Rabia Springs si es el que vence darle una oportunidad no lo encuentro justificado ni muchísimo menos vimos el combate en Europa le ganó perfectamente además estaba Vincenzo Cantatore yo creo que el mismo con ganas de dimitir el árbitro tampoco ayudó en especial a Wayne Bredwick y yo creo que fue una victoria sin paliativos y sin ningún tipo de pero de la de Wayne Bredwick ganó el combate ganó el título y hombre que le quieren dar una revancha yo creo que Wayne Bredwick tampoco va a decir que no porque creo que ya tiene tomada la medida de Vincenzo Cantatore y seguramente le volverá a ganar y se puede llevar una buena bolsa pero que tenga carácter de obligatoria pues me parece pues caprichoso por parte del Consejo Mundial de Boxeo pues sí desde luego de momento lo que interesa es este campeonato mundial Rabia Springs también pensando en el italiano porque su objetivo es vencer a Wayne Bredwick lo está intentando aunque de momento está bueno pues observando desde esa segunda fila las entradas de de Bredwick que ya ha colocado se ha puesto de zurdo y está empezando a meter derecha está empezando a meter izquierda está presionando mucho el boxeador de Guyana el campeón mundial y Rabia Springs pues intentando con el jab de derecha mantener a Bredwick hasta ahora estamos viendo un combate con un solo color el color verde de Wayne Bredwick al que apodan el gran camión Big Track desde luego está boxeando con mucha eficacia tanto cuando se pone de diestro como de zurdo que normalmente es su guardia preferida la que suele utilizar ahora vuelve a ella pero había comenzado el combate yo creo que para sorprender pues poniéndose con la guardia ortodoxa es decir con el hemicuerpo izquierdo adelantado lo ha hecho bien ha dominado tanto de derecho como de zurdo Wayne Bredwick y hasta el momento pues yo creo que se está anotando los asaltos y demostrando que es un boxador pues muy muy sólido como decimos muy rojoso no especialmente vistoso en su técnica ahí ven al medallista de plata olímpico Ricardo Williams que ahora está como profesional que además es de también es de Ohio que está que está animando ahí a Rabia Spring nos daba la impresión sí yo creo que que era de Cincinnati de Ohio también Ricardo Williams si no recuerdo mal pues ya estamos en el tercer asalto los dos primeros yo creo que han sido favorables a Bredwick Rabia Springs que goza de esa buena técnica como hemos dicho un boxeador que en el campo amateur pues ha hecho sus conseguido unos logros importantes en su nivel y Wayne Bredwick que sigue controlando la pelea metiendo ese jab largo de derecha vemos también como los porcentajes los números son favorables a Bredwick aunque en este caso lo importante es la opinión de los jueces yo creo que en los dos primeros asaltos pues ha sido clara la diferencia entre el campeón y el aspirante yo creo que además se produce una circunstancia con boxadores de este tipo de Wayne Bredwick que son boxadores que nunca les han regalado nada que nunca han tenido grandes facilidades para boxear incluso pues él comentaba que cuando se tuvo que ir a Italia pues tampoco pudo tener un campo de entrenamiento en condiciones sino que tuvo que quedarse ahí en Nueva York donde él reside en Brooklyn haciendo guantes en el Gleason y pues todos estos boxadores cuando les llega el momento y se programan campeones del mundo normalmente suelen crecer por lo menos un 20% de rendimiento porque toman esa moral y bueno pues ya saben que son campeones se pueden permitir ciertos lujos a la hora de contratar sparrings de hacer campos de entrenamiento y son boxadores que como nunca han tenido nada a su alcance de ese tipo de facilidades o de instalaciones pues una vez que son campeones y cogen moral y tienen esas posibilidades económicas pues suelen aprovecharlas al máximo y son boxadores que crecen muchísimo una vez que tienen el cinturón vamos a ver si no nos deja mal Wayne Bredwick porque tuvo una auténtica aventura para ganar el título en Italia pero ahora que ya ese cinturón es suyo pues desde luego está mostrándose como un digno campeón sigue presionando buscando ahí el directo de derecha obligando a retroceder a Rabea Springs el boxador de Cincinnati de Ohio la mirada muy atenta como ven no es ningún estilista Wayne Bredwick tiene esa guardia quizá que en ocasiones parece un tanto abierta pero si se le ve muy fuerte muy contundente buena pegada de 18 victorias 15 antes del límite él ya tiene títulos en su haber fue campeón del semipesado de Guyana también campeón de la WPB un título menor del peso crucero y en dos ocasiones campeón internacional del consejo también dentro del peso crucero hasta que al final pues fue nombrado aspirante oficial a ese título de Juan Carlos Gómez 11 largos meses de espera para Wayne Bredwick al final Juan Carlos Gómez no hizo el título porque se fue al pesado le tocó enfrentarse a Vicenzo Cantatore le ganó eso ya es historia y el presente es este en el que Wayne Bredwick sigue dominando sigue dominando yo veo a Rabea Springs demasiado contemplativo no está haciendo si decíamos que Bredwick estaba haciendo labor de campeón o de aspirante porque ha salido a por todas yo creo que Rabea Springs desde luego no está haciendo labor de aspirante ni mucho menos está ahí absolutamente entregado al boxeo de Bredwick y no ha puesto en apuros en ningún momento al campeón yo creo que debería de presionar más y debería tomar más la iniciativa Rabea Springs si quiere conseguir la victoria hasta ahora tres asaltos y yo creo que un dominio claro para Bredwick que está saliendo muy ambicioso quiere añadir un KO más a su carrera algo que está ya muy acostumbrado porque tiene 15 KO de 18 combates pero los tres primeras victorias por puntos las tres únicas victorias por puntos prácticamente ni se acuerda estamos hablando del año 97 eso de Wayne Bredwick ese gusanillo en el estómago de saber cuál la puntuación de los jueces es algo que recuerda como como si recuerda a los Reyes Magos y ahí presente en la velada también estaba James Toney que es uno de los candidatos a ser campeón del mundo del peso crucero un golesador que en su día para mí como supermedio fue tremendo como medio no porque se quedaba muy tieso en los combates porque tenía muchos problemas para dar el peso pero que tenía esa afán por la comida por esa glotonería pero desde luego técnicamente ha sido un golesador muy muy bueno sigue presionando Wayne Bredwick de una manera ya muy decidida cambiando sigue la guardia en algunos momentos pues boxea de diestro en otros de zurdo en ambos casos dominando a Rabea Springs que sigue sin mostrarle nada a Wayne Bredwick no, no, no acaba de colocarle algún golpe a Rabea Springs como para hacerse respetar a Wayne Bredwick le tiene que tirar algún golpe ya un poquito más serio más lanzado para frenar al campeón pero no lo está consiguiendo ni mucho menos Rabea Springs que sigue dominando la acción es Wayne Bredwick si, no ha salido es que que bien podríamos ver que Wayne Bredwick está teniendo se ha quedado ahí muy parado vaya golpe que le ha colocado se ha quedado ahí parado Rabea Springs yo no sé si anteriormente con algún golpe abajo se ha quedado ha sido como de efecto retardado se ha quedado si se explica se ha quedado ahí como parado Rabea Springs y bueno ahí se lanza la carga Wayne Bredwick intentará acabar el combate lo antes posible yo creo que esto se puede producir de un momento a otro porque Rabea Springs está ahí retrocediendo de manera un tanto descoordinada se tiene que agarrar ahí Rabea Springs si quiere mantenerse en pie porque enfrente tiene un auténtico noqueador no se puede quedar parado ni un segundo 44 le quedan al asalto vamos a ver si es capaz el púgil de Cincinnati de capear este Vendaval que se le viene encima si sigue tocado acaba con él porque dar como ha presionado los asaltos sin tenerle tocado que buena izquierda y abajo se va tremenda el crochet de izquierda y a la lona se va Rabea Springs a ver si se levanta si se levanta pero yo creo que no en el estado no quiere ni seguir no quiere ni seguir el mismo le echa una seña ahí a Tommy Kimons el árbitro yo creo que el propio árbitro también lo iba a ver parado tremendo ahí Wim Bledgwick quizá un tanto decepcionante la actuación de Rabea Springs que en ningún momento se lo ha visto pues competitivo no se le veían posibilidades de ganar se lo ha visto muy dominador a este hombre que ahora nos dedica nos regala un baile magnífico que se abraza a su equipo y que está ahora pues disfrutando pues de todos los esfuerzos todos los sacrificios que ha hecho en su carrera como boxeador pues que ahora tiene su recompensa no ha salido como un campeón ha salido a dominar a Rabea Springs Rabea Springs se ha entregado yo no se ha entregado absolutamente yo no lo he visto en ningún momento el baile es durísimo sí, sí el baile y el barbas es el tremendo el segundo de Wim Bledgwick que en los momentos malos dejó crecer su barba pero ahora ya están contentos porque están amasando una carrera profesional importante y Rabea Springs que ha estado desdibujado desde el principio y cuando ha recibido ya esos golpes en ningún momento estaba al nivel del campeón no ha llegado a alcanzar ese nivel que tiene actualmente Wim Bledgwick y el boxeador de Guyana que hace la primera defensa de su título el título que conquistó en Italia al derrotar por cada técnico en el décimo asalto a Vicenzo Cantatore que consigue su décimo novena victoria como profesional la décimo sexta antes del límite que es importante ha tirado una izquierda muy buena abajo ahí lo dejó ya medio frenado medio tocado sí ahí va a esa izquierda que lo frena y luego esa izquierda también de refilón tremendo a la 100 sí, sí, sí ese golpe le ha hecho mucho daño muy bien Wim Bledgwick qué bien pero es que si hubiera tenido otra actitud Rabea Springs pues esos golpes los hubiera aguantado hubiera salido pero es que yo creo que en el momento que le ha llegado ya un primer golpe ese crochet de izquierda también es tremendo las pocas ganas la poca combatividad que tiene Rabea Springs pues se le ha acabado porque ahí lo ha lanzado con mucho peligro tengan en cuenta que es zurdo Wim Bledgwick aunque ahí lanza el crochet de izquierda desde una posición hipotética de boxeador diestro con lo cual pues esa mano buena suya pues tiene muchísima fuerza y la celebración merecida de un campeón que yo creo que a sus 27 años pues se ha hecho justicia con él porque no ha tenido una carrera fácil y bueno pues nosotros nos alegramos del triunfo de un pújil como Bledgwick que eso lo ha trabajado pues un buen campeón este es el campeón mundial del consejo mundial de boxeo el peso crucero estamos viendo el mejor del mundo según el consejo mundial de boxeo y ahora nos queda ver el mejor de Europa un gran programa al que seguimos en Eurosport ahora campeonato de Europa del peso crucero con dos italianos Pietro Aurino y Vincenzo Rosito hasta ahora vamos a viajar a Italia seguimos con el peso crucero seguimos con los mejores del mundo pero en este caso un poquito más cercano a nosotros los mejores de Europa y ahí está el campeón va a aparecer este es el aspirante Vincenzo Rosito el campeón Pietro Aurino el pújil italiano ese elegante boxeador zurdo un pújil de 26 años que tiene ahora un récord de 24 victorias y solo dos derrotas mientras que Vincenzo Rosito esto es una defensa voluntaria para Pietro Aurino que consiguió el título de Europa vacante ante Turán Bakchi el 5 de noviembre venciendo al francés por caos técnico en el quinto asalto y hoy pone el título en juego el defensa voluntaria ante su compatriota todo va a quedar en Italia y Vincenzo Rosito pues este Rosito que hoy tiene como operación triunfo el Rosito italiano con ese récord con ese récord también importante en números de 23-1-1 sido campeón de Italia en tres ocasiones dentro del peso pesado mientras que también ha sido campeón de Italia pero del peso crucero ha ido al revés que los boxeadores él ha empezado en el peso pesado y poco parecido a lo que hizo también Vincenzo Cantatore que hizo sus pinitos en el pesado después en ese super crucero que inventó la UW y luego en el crucero y ahí ven a Pietro Aurino un boxeador de 26 años de Torre Anunciata con un récord de 24 victorias dos derrotas de las 24 victorias diez conseguidas antes del límite que ha sido campeón de la UW internacional cuatro veces campeón de Italia dos veces campeón de la Unión Europea título que precisamente conquistó al vencer a los puntos al gallego Roberto Domínguez en marzo de 2002 hizo una defensa ante Pablo Ferrara después se programó campeón de Europa al derrotar al siempre peligroso Turán Bacci por cao técnico en el quinto asalto y ahora va a hacer la primera defensa de su título en Italia es un hombre que tan solo tiene dos derrotas en su palmarés y ambas han sido en la disputa de campeonatos mundiales la primera ante Johnny Nelson con el que cayó por cao técnico en el séptimo asalto en disputa de la VWO de la Organización Mundial de Boxeo y en 2001 cayó derrotado por Juan Carlos Gómez disputando el título del consejo por cao técnico en el séptimo asalto es decir las dos únicas derrotas de este hombre han sido ante dos campeones como Johnny Nelson y como Juan Carlos Gómez ahí le veían también escoltado por un mítico del boxeo italiano como era Patricio Oliva cuando vamos a escuchar el himno nacional italiano l'Italia se destale desta dell'elro di Scipio se cinta la testa dove la vittoria le portai la trova cristiana di Roma y di Roma creo se pide que elayo de Báboo go en el momento es que el queain